Bueno, continuamos, vamos a hacer otra naranja diferente, hicimos esta, ahora hagamos solamente una naranja un poco más redonda A ver, dijimos que iban a hacer tres dibujos acá, primero vamos a hacer entonces el gran círculo Muy bien, ahora vamos a hacerle unos ligeros momentos de hojas Casi atropelladas, si me dejan expresarme de esa manera, atropelladas Puede ser, puede ser, todo es posible en la naturaleza, las formas son muy posibles, pueden suceder Le vamos a dar un poco más de fuerza a las líneas Vale Es según el dibujo que hagamos Le podemos hacer esas partes, las venas de cada una, pero así está bien Recuerden que son entrenamientos Para poder tener comprensión acerca de los frutos Muy bien Este no debe ser como lo hice al principio No solamente voy a hacer unas líneas Oh sí Otro bello fruto Otra naranja de otro modelo diferente Bien Por De Dios Ok Muy bien amigos, así háganlo Dale muchos likes y sígueme ¿Qué? Y ya está.